Hola, estamos en el parque y justamente celebrando el aniversario del colegio Diego Ferrer Sosa, uno de los padres, ¿sigues vigente en la Pafa o...? Ya no, ya no. Ya no, pero con todo cariño y amor sirviendo tu colegio. El amor sigue igual. Así es. Aproveché este momento para felicitar a todos los Diego Ferrinos por ser su idea, celebrando un año más, que son 58 años, en verdad estamos contentos y agradecerle a Dios, porque es un día más de vida y también un día más de compartir. Nos acordamos de nuestras épocas de cuando integrábamos directamente el colegio como alumnos, nos hacemos revivirnos en mente y qué alegría para nosotros, de verdad. Muchas gracias a mí por preocuparse en difundir estas imágenes, porque yo sé que muchos Diego Ferrinos van a ver y espero que el próximo año nos unamos más Diego Ferrinos. Y todavía a veces no conocen muchas historias que han pasado, ¿no? Por ejemplo, ciertas cosas, ciertas tristezas, pero que ustedes lo han sacado adelante, ¿no? Así es, claro. Pienso que cuando hay amor al colegio, cuando hay ese cariño de siempre, uno vence cualquier obstáculo. Gracias a Dios el Diego Ferrinos ya está saliendo de la mente adelante. El esfuerzo de todos. Y yo recuerdo que la etapa más difícil era cuando todavía no estaba construida hoy día la construcción que han hecho, ¿no? Claro, agradecer mucho al gobierno de turno que se encargó de la construcción y no solamente eso, sino también... Claro que esto se ha venido de años atrás, es decir, una gestión a través de un seguimiento que se hizo, se logró, pues, ¿no? Y ahora los Diego Ferrinos de actual están bajo una nueva infraestructura y quizás con un nuevo proyecto, porque tenemos un nuevo local, ¿no? Y se pesa para muchas cosas nuevas. Claro, es reconfortante. Así es. Ustedes son ex-alumnos. ¿De qué promoción? Promoción 8-4, mandó en la escorza. Perfecto. Bueno, agradecer bastante por esa entrevista que nos estás haciendo y nos sentimos muy orgullosos los Diego Ferrinos y el pueblo de Mozafú, que siga para adelante. Muchas gracias. Por supuesto, los caballeros. Ahora las chicas. ¿Qué tal, Ángel? Aquí, pues, contenta de vernos a nuestros compañeros de la promoción 1983, Daniel Alcides Carrión. Y de verdad me da gusto ver a mis compañeras, a mis compañeros cuando estudiábamos. Gracias. ¿De qué promoción eres? Del 83, también. 83. ¿De qué promoción eres? 8-8. 8-8. 8-8. Bueno, mis amigos, saludos para todos ustedes que la sigan pasando bien. Gracias, gracias. Continuamos con las entrevistas. A ver, ¿qué promoción es? 84. 84. ¿Cuál es el recuerdo, cuál es la anécdota que nos podrá contar del glorioso Colegio Diego Ferrinos? Oh, excelente el colegio. Bueno, nuestra anécdota es que con todas las chicas siempre recordamos las cosas que hacíamos. A veces nos escapábamos del colegio, luego a veces con los chicos nos íbamos para las fiestas, nos íbamos sin pedir permiso. Ya, pero hoy día, ¿qué le recomendarías a la juventud? Bueno, a toda la juventud, muchos éxitos para seguir adelante, que el colegio siga progresando y tanto a los docentes como a los alumnos. Veo bastantes promociones. ¿Qué promoción? 8-4. Manuel Escorza. 8-4. 84. 84. 84. ¿Y qué le dirían a los chicos que siguen y continúan estudiando en el Colegio Diego Ferrinos Sosa? ¿Cuál es su inspiración más grande? Ah, que estudien bastante y quieran mucho nuestra institución educativa así como la queremos nosotros, que lo valoren mucho. Muchos recuerdos le traen y un aporte para ellos, es que para los estudiantes, que ellos siguen vigentes, celebrando, no solamente celebrando, sino sobre todo preocupándose por adelantar en los estudios. Continuamos con las entrevistas, con Juana Deza Castro, por supuesto, excelente profesional del Colegio Diego Ferrinos Sosa. ¿Qué promoción eres? 1-1983. 1-1983. ¿Qué le recomendarías a todos los Diego Ferrinos en este aniversario? Bien, un buen día, un feliz día y que siempre sigamos en nuestras vidas, dando un buen ejemplo, como buenos Diego Ferrinos que somos, sí. Ya, ¿y cuál es el deseo? A ver, ah, caramba, son unas zurras, dicen. Es la líder de la promoción 83. Ah, es la líder de la promoción 83. ¡Soy el Congreso! Ya, ¿cuál es tu aspiración más grande de la promoción hoy día para el Colegio Diego Ferrinos Sosa? Para el colegio que siga sus proyecciones, que se hagan realidad y cada uno de nosotros como personas humanas, sobre todo, cumplamos nuestros objetivos, que luchemos por nuestros deseos y que se hagan realidad. Creo que con una mente positiva, con esta enseñanza que nos dieron nuestros maestros y nuestros padres, sigamos siendo personas de bien realmente, que tanto lo necesita ahora el Perú, tener personas de bien. Muy agradecido, Juanita. Y tú, me dicen que tú eres la líder de tu promoción. Felicitación. La visita a las promociones. ¿Qué promoción, Casitas? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué promoción? 7-2, César Vallejo. Promoción 7-2 de la César Vallejo. ¿Estás tú en Lima o ya estás por acá? No, por Lima. He venido justamente por cumplir acá con nuestro colegio, pero yo ya he recibido en Lima. Ya estamos unos días más de regreso. Perfecto. Sí, sí, hermano, sí. Ya, seguimos haciendo las entrevistas con un exalumno, un profesional, que merece todo nuestro respeto en la ciudad de Monsefú, y él trabaja generalmente en Lima. Hermano, muy agradecido. Tu saludo para tus familiares. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, ¿ah? Ya, perfecto.